Gato Rainbow y Gatamon por fin han encontrado su máquina del tiempo, al fondo del mar. Ahora chicos, es hora de salir de aquí. ¿Qué os parece si aprovechamos vuestra burbuja mágica y jugamos a buscar animales marinos por aquí, chicos? Seguro que os encantan. ¡Perfecto! Tenemos que encontrar este animal, chicos. ¿Sabéis cómo se llama? ¡Eso es Gatamon! ¡Es un pez globo! A ver si lo encontramos. ¿Lo veis por algún lado? No está por aquí. Ni por aquí. A ver si... ¿Lo has visto, Gatamon? ¡Ahí estaba! ¡Qué bonito es este pez globo! Mucho cuidado porque sus pinchos son muy venenosos. ¡Qué divertido! Vamos a seguir buscando animales marinos. A ver qué animal se me ocurre ahora... ¡Ya sé! Podéis encontrar... ¡Este animal! ¡Un caballito de mar! ¡Sí, Gato Rainbow! ¡Parece una mezcla entre caballo y pez! ¡Veamos si lo encontramos porque es muy pequeño! ¡Veamos si lo encontramos porque es muy pequeño! ¿Lo veis? ¡Eso parece un caballito de mar, pero es una planta, Gato Rainbow! ¡Siga buscando! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Qué bonito es, eh! ¡Es como los camaleones y pueden esconderse en cualquier sitio! ¡Parece que se ha quedado dormido! ¿Seguimos? ¡Vamos allá! Bueno, chicos, vamos a ver si encontramos al pez más grande de todos. ¿Estáis preparados? ¡Este os va a encantar! ¿Qué es? ¡Un tiburón! ¡Tened mucho cuidado porque los tiburones pueden ser muy peligrosos! Chicos, ¿dónde está el tiburón? ¡Menos mal! ¡Os habéis librado del tiburón! Bueno, chicos, es hora de volver a casa. Creo que os merecís un descanso después de tantas aventuras seguidas. ¡Uy! ¿Eso qué es? ¿Son migusas? ¡Son plásticos! Tenemos que cuidar el planeta, ¿verdad? Porque mirad en la actualidad cómo está el fondo del mar. Se me ocurre que podemos empezar a reciclar más en casa. Muy pronto haremos más actividades de reciclaje para cuidar la tierra entre todos. Si queréis ir reciclando ya, podéis ir viendo estos vídeos. ¡Hasta pronto!